La Policía Nacional de Nicaragua circuló la fotografía del sujeto Noel Antonio Rostrán, de 31 años, quien es buscado por las autoridades de ser el principal sospechoso del crimen de su pareja, Reina López, y de su hija Marjorie López, de 13 años. El hecho ocurrió el pasado 28 de abril en una zona rural conocida como Wuywi Tingni, en el Caribe Norte de Nicaragua. Según relato de las autoridades, las dos féminas fueron atacadas a balazos por el hombre. De manera a preliminar, se conoce que el acusado, quien es originario del municipio de El Tortuguero, en el departamento de Río San Juan, también supuestamente secuestró a otra niña de seis años, de la que aún no se sabe de su paradero. Las autoridades solicitaron a la población ayudar con cualquier información que ayude a dar con la captura del sujeto. Según reporte del organismo feminista Católicas por el Derecho a Decidir, revela que hasta marzo de este año, 26 mujeres habían sido víctimas de femicidios y que de estos casos, 10 se registraron en el extranjero. En tanto, en los últimos días de abril, se reportan al menos siete mujeres asesinadas en las diferentes zonas de Nicaragua. Para Noticias 12, Luisa Centeno.